liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas solemnidad de nuestra señora de guadalupe patrona de américa dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén como a belén llegaste a dar a luz al hijo del padre la sustancia de tu carne vestido al tepeyac desciendes por engendrar al indio al amor de una patria y a la fe en jesucristo a prueba de unas rosas nacidas del invierno tú pides que se erija en la colina un templo de tu vientre nos naces a doble alumbramiento flor de patria mestiza y fruto de evangelio diego cree que en su hallate va una carga de rosas que a vista del obispo como argumento arroja sólo una rosa impresa de tez morena asoma a pinceles pintada por quien pintó la aurora danos la paz y el trigo señora y niño nuestra una patria que sume hogar templo y escuela un pan que alcance a todos y una fe que se encienda por tus manos unidas por tus ojos de estrella amén salmo 112 antífona que es eso que sube del desierto como nube de incienso y de mirra y de perfumes preciosos alaben siervos del señor alaben el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos quien como el señor nuestro dios que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes los príncipes de su pueblo a la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que es eso que sube del desierto como nube de incienso y de mirra y de perfumes preciosos salmo 147 antífona brotan flores en el páramo y las colinas se ciñen de alegría glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén brotan flores en el páramo y las colinas se ciñen de alegría cántico de efesios antífona serás como huerto bien regado como manantial cuyas aguas nunca faltan bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén serás como huerto bien regado como manantial cuyas aguas nunca faltan lectura breve apocalipsis capítulo 11 se abrió el santuario de dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario y se produjeron relámpagos fragor de truenos temblor de tierra y fuerte granizada una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza responsorio breve transformará el desierto en un jardín y hará brotar fuentes de la roca transformará el desierto en un jardín y hará brotar fuentes de la roca habrá allí regocijo y cantos de alegría y hará brotar fuentes de la roca gloria al padre y al hijo y al espíritu santo transformará el desierto en un jardín y hará brotar fuentes de la roca cántico evangélico antífono soy morena pero hermosa como las tiendas del desierto como los pabellones de salomón pues el sol me ha bronceado proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén soy morena pero hermosa como las tiendas del desierto como los pabellones de Salomón pues el sol me ha bronceado preces elevemos nuestras súplicas a Dios que quiso enviarnos a la Santísima Virgen María para darnos consuelo en nuestras penas y llevarnos hacia él pidámosle confiadamente concédenos su amor, auxilio y defensa tú que has hecho surgir a la Santísima Virgen María como el sol sobre los montes para iluminar a tu iglesia haz que bajo el influjo de su belleza y de su amor reine la justicia y la paz en todo el mundo concédenos su amor, auxilio y defensa Señor Dios nuestro que quisiste que la madre de tu hijo imprimiera su figura en el hallate del indio Juan Diego y tomara nuestros rasgos haz que copiemos en nosotros sus virtudes y su amor hacia los pobres y desamparados concédenos su amor, auxilio y defensa tú que por medio de María convertiste la aridez del tepeyac en jardín florido y perfumado transforma a nuestro pueblo por medio de ella en un plantío fecundo de verdaderos cristianos concédenos su amor, auxilio y defensa haz que aprendamos de Juan Diego la sencillez y la humildad la constancia en el sufrimiento y la fidelidad a tu Santísima Madre concédenos su amor, auxilio y defensa tú que has constituido a la Virgen María como protectora de todos los que la invoquen y en ella confíen haz llegar la luz de su consuelo hasta los miembros de tu pueblo santo que ya han salido de este mundo concédenos su amor, auxilio y defensa unidos fraternalmente bajo la protección maternal de María digamos a Dios con profunda confianza filial Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios nuestro que has concedido a tu pueblo la protección maternal de la siempre Virgen María madre de tu hijo concédenos por su intercesión permanecer siempre firmes en la fe y servir con sincero amor a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Amén